Sí, porque de hecho nosotros pensábamos que estaba herido, o sea, la idea que nos dieron era que estaba herido, o sea que, bueno, fue shock todo, porque primero no estábamos preparados para asumir eso, aunque nos lo había dicho Ramón Jaure y podíamos haber pensado en ello, pero eliges no pensar en eso, eliges pensar en otras posibilidades, porque era todo distinto de alguna manera, era una situación distinta y como distinta, pues podía acabar distinto, y es lo que quieres, que acabe distinto, pero no acaba distinto, y cuando ocurre, pues tampoco te lo crees, yo hasta que no le vi en la caja de Nervo no me lo creí, no me lo creí de verdad, o sea, eso de, lo sabes, lo has oído en la radio, lo has visto en la tele, pero yo tuve que ir a verlo, porque no, o sea, es el nivel de perplejidad que uno tiene ante unos hechos que uno no acepta, aunque sean notorios y los conozcan hasta en la China, pero tú tienes que verlo.